¡Hola Goku! ¡Buenas tardes! ¡Hola González! ¡Hola Pepe! ¡Bienvenido al directo! ¡Ok! Defendo aquí, defendo aquí, defiendo acá. ¡La piscina! ¡Defendí la piscina! ¡Dime que sí! ¡Sí defendí la piscina! ¿Verdad? ¡Sí! Se la defendí. ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Casi el globo llegaba a mi podadora! ¡No había dado cuenta! ¡Gracias más por las cuatro rositas! ¡No juegas otra cosa! Sí, pero cuando tú vienes, pues nunca me ves jugando otra cosa. Y juego varios juegos. Dice, se ve que no está jugando. Sí, ¿verdad? Nunca juego. ¡Hola Pepe! ¡Hola Michael! ¡Buenas tardes! ¡Hola Jesús! ¿Qué es el tema fue por el corazoncito? Eh... Justo los domingos. Hoy día... ¿Cómo es domingo? Voy a aprender en un ratito Overwatch. Son las seis. Un ratito de juego Overwatch. Y después voy a jugar... Overwatch y... 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 clash. Por si acaso tiro esto porque... fallo mucho. ¡Falapeño! ¡Defiende! 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 Así se lo roba. Listo, voy a prender las luces de atrás. Porque ya anocheció aquí. Sí, gracias Ednik. Saludos Cristian, hola Carlos, bienvenido al directo. Te vi con el Overwatch. Sí, en un rato aprendo Overwatch. En un ratito. Después del juego... Sí, ya me terminé la aventura. Sí. Vale, estaba leyendo. Voy a prender mis luces. Ahorita vengo. No encuentro la cámara. Ya vengo. Listo, ya vine. Ya vine. ¿Vienes el pvz2? Sí, sí, sí. Ya lo dejé también. Ya dejé el pvz2. A ver, viene globo. Jalapeño. Esto. Ya piso una flor. Hola, FNS. Adrián, gracias por la rosita. Bienvenido. Hola, Joel. Hola, Johan. Buenas tardes. ¿Cuánto y cierras? Un gatito león y nos vamos. Hola, Elmerson. Buenas noches. Hola, Joel. Hola, Joel. Vale, la dejo en 40. O sea, en media hora avancé 14 banderas. No creo que avanzo más, eh. Lo voy a dejar en 45 banderas. Gracias, Hernández, por las pesas. Bra. Mariquita, gracias por esa rosita. Bienvenido. Lo voy a dejar en 40 y... No sé. 45 banderas. 44. 44 lo dejo. 44. Hola, Kenny. Buenas tardes. Hola, Peña. Cierto, me faltaba cambiar los pinchitos. Me faltaba cambiar los pinchitos. Los globos se me pasaron. ¿Por dónde vives? En mi casa. En mi casa. ¡Ay, no! Ya que le pega el pinchito. Igual lo voy a cambiar. El de arriba no estaba para cambiar. Pobre pinchito. Bueno, igual iba a cambiarlos. Pero el de arriba no estaba para cambiar. Ah, que gracias por ese, Siu. Bienvenido a la Santiago. Siu. Siu. Ahí los dolfines. Ay, los dolfines. Los dolfines. ¿De dónde eres? De Perú. Ven que ángel por la rosita. Digo. Voy a poner el hielo. Vale. Ya no puedo poner. Apetece. Voy a poner aquí. Apetece. Ahí. Listo, y el hielo Pero la otra horda, 45 No, no se puede 45 Son números pares nada más Números pares De 45 Ok Dos, tres, cuatro Ah, ya tiraron al chiquitito Ángel, gracias por esos dos webiwabos Y gracias por las dos Los dos Y Ángel, gracias Hernández por las pesas Juegas free Jugaba hace mucho Ya no puedo free fire Juegas roblox? No, ya dejé Ya dejé el roblox De qué parte De qué parte de Perú Tú vives En la capital de Perú La capital A la base Esto, esto Lo mismo Parapeño Y apisona flor Y trebolador también No, no, no Los pinchos No los he puesto Porque eso casi no lo tiro Le a pincho y Y esto Ah, sí, cierto Ángel Eres tu uno Sí, cierto Hola, friends Sí, cierto Un saludo Hasta México Eliazar Aquí Voy a cambiar los pinchitos Porque perdieron Sus gachitos Estoy feliz Pero Que tienes que calcular Buen timing Y practicar mucho Hola, Pablo ¿De dónde eres? De Perú Hola, Monse Bienvenida El pinchito ya me cargó Voy a cambiarlo aquí Solamente eso Ya no quiero cambiar Más Más pinchito Por eso Lo que quitar